Podemos seguir en YouTube también, así es que no hay forma como usted se pueda perder una de estas predicaciones. Si usted no viene un día en la semana, que lo ideal es que estemos todos aquí, pero si usted no puede, síganos a través de las redes sociales, va a ser bendecido de la misma forma como que estuviese en este lugar. Así es que podemos seguir viendo, aún les pido que lo compartamos aún en Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Así, sinceramente todos. Compartamos esas predicaciones, podemos hacerlo, enviémoslas por correo también a nuestros amigos, que las personas sean bendecidas a través de la palabra que estamos recibiendo. Nos comprometemos a eso. Amén. Jóvenes, que más usan ahí las redes sociales, comprometanse a eso, van a bendecir a alguien a través de que reciba la palabra. Y esta noche continuamos caminando por la senda de la bendición. ¿Verdad? Estamos de maldición a bendición. El Señor nos está trasladando de las tinieblas a la luz. ¿Verdad? Entonces vamos a recibir el tema de esta noche buenísimo. Siete manifestaciones de una maldición. Así es que el Señor, dígale a su vecino, el Señor te va a estar trayendo luz esta noche. El Señor te va a estar trayendo dirección. Y para eso tenemos invitada a hermana Marlene de Anaya, ella nos va a compartir la palabra. Tomamos nota y somos bendecidos a través de lo que el Señor nos va a hablar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Siete manifestaciones de una maldición. Busquemos, hermanos, por favor, Deuteronomio 28. Y vamos a leer del 15 al 20. Y le pido para que se relaje un ratito, que se ponga sobre sus pies. Para dar inicio a la palabra de Dios. Y cuando lo tengamos me dicen un amén, por favor. Deuteronomio 28. Leemos del 15 al 20. Este es uno de los temas como más complicados que me ha tocado que compartir. Así que le he pedido al Espíritu Santo que nos hable porque hay muchas, es un tema muy dado a polémicas por tratarse de maldición, sobre todo por tratarse dentro de la iglesia. Y hay algunas corrientes que se van a un extremo y a otro. Así que en esta noche le vamos a pedir la dirección total al Espíritu Santo. ¿Tenemos la cita? Amén. Damos inicio a la palabra de Dios. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Leámoslos todos. Yo estoy en NBI. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos, quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Nos sentamos, hermanos. Les decía que este es un tema bastante complicado y delicado tratar, pero a la luz de la palabra nos vamos a orientar en esta noche. ¿Quiénes son padres acá? Levanten su mano. ¿Quiénes sin advertirle antes el castigo y sin poner límites, dan castigo y una paliza a sus hijos? Nadie, ¿verdad? Porque generalmente nosotros lo que hacemos es, desde que nuestros hijos son pequeños, comenzamos a darle parámetros de lo bueno y de lo malo. Hoy, a la luz de la palabra, nosotros les enseñamos qué es lo agradable también para Dios. Y entonces nosotros comenzamos a decirle a nuestros hijos, si comienzas a mentir, no solamente es abominable para Dios, sino para mí. Y si te cacho en tantas mentiras, tu castigo será este. Mi castigo como madre para mi hijo. Si de repente lo cachamos, no sé, yo fui complicada en mi adolescencia y me escapaba mucho. Hasta hace unos ocho días les confesé a mis padres que, si más me mató en un accidente, por irme de parranda con unos amigos. Y tuvimos un accidente bien grave. Y dice mi papi, hasta hoy lo estás diciendo. Y yo, sí, si me cachan, me hubieran dado una gran tunda. Entonces me quedé callada. Y así somos nosotros los padres. Ponemos límites de lo malo y lo que a nosotros nos va a desagradar. Y luego viene el castigo si nuestros hijos nos desobedecen. ¿Cierto? Y fíjense cómo Dios también actúa igual. Dios nunca manda algo por mandarlo, ni porque sea malo, ni porque sea injusto. Sino que Dios, cuando escribe Moisés esto para el pueblo de Israel, porque era un mandato de Dios, Dios vio que somos, Dios y desde el pueblo de Israel y la creación, muy inclinados a la desobediencia. Y yo viendo el tema decía, ¿cómo nos lleva Dios en una secuencia? Porque ahora podemos hablar perfectamente de la obediencia y de la desobediencia para poder entender la maldición a la bendición. Y hemos ido en un orden. Y Dios, viendo que nosotros tendemos mucho a esa desobediencia, dijo, no, miren, yo necesito decirles qué es lo que me es de agrado y necesito decirles lo bueno y la recompensa que ustedes van a tener si ustedes hacen lo que a mí me agrada. Y si vemos unos versículos antes, habla de las bendiciones. Y una de las cosas así como medio extrañas es que son bien poquitas. Menciona bien pocas bendiciones aparentemente. Pero Dios ahí abarca porque vamos a ser guardados a través de Él en todo. Siendo la bendición una protección para mí. Y Él nos da a elegir prácticamente si nosotros queremos caminar bajo la bendición y nos dice que vamos a recibir. Pero también nos dice, si tú quieres irte para este lado, entonces esto vas a recibir. Dios no es injusto y no es malo. Soy yo quien decide para qué lado seguir. Y fíjense que Dios, para dejarnos todo y todo bien claro, nos dijo en Éxodo, se lo dijo al pueblo de Israel y queda también para nosotros. Porque aún en el Nuevo Testamento se repiten. Se lo voy a leer por cuestión de tiempo y se lo voy a leer rápido. Estoy siempre en NBI. De los diez mandamientos. Dios habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tendrás otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no pronuncias el nombre del Señor tu Dios a la ligera, acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja, dijo, seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una vida larga en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y también dice, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Porque yo estoy tocando en este momento, si vamos a hablar de maldiciones y vamos a hablar de las manifestaciones, porque toco y hago énfasis en la parte de los mandamientos, de lo que no debemos de hacer. Y es porque insiste en decirnos muchas veces, si te apartas de mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Estos. Cuando nosotros decimos que ya estamos en Cristo, tendemos como a hacernos un poquito los disimulados y a echarle los pecados a otros. Y no comenzamos a permitir que el Espíritu Santo nos vaya sacando cosas ocultas. Y fíjese que yo soy el Señor, tu Dios. Pregunta, ¿será nuestro Dios de verdad o andamos en alianza con el otro? Un punto importante, acuérdate en este momento, como está bajo la ley, es del sábado. En nuestro tiempo, ahora lo que se guarda para reposo es el día generalmente domingo. Pero dice que el séptimo día, el día del reposo, dice que es para honrarlo. Y de repente nosotros creemos que es para dormir y para descansar y nos quedamos en la casa o nos vamos para donde sea. Y de vez en cuando Dios creo que lo puede permitir. El punto que no es fiesta, porque es parte del mandamiento. Otra parte que se nos olvida, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. ¿Cuánto de verdad honramos a padre y a madre? O porque ya están viejitos creemos que son un estorbo. O comenzamos a tratarnos mal y a deshonrarlos. Y en este momento estamos en contra de los mandamientos de Dios. No mates, ya nadie mata, ¿verdad hermanos? No cometas adulterio. Hablábamos la vez pasada que no solamente es el acto sexual como sí, sino que también Jesús nos hablaba de el adulterio en el pensamiento. No de falso testimonio en contra de tu prójimo. Cuánto mentimos. No robes. Fíjense, hermano Montoya nos predicaba sobre la mentira y sobre el robo. Y cuántos de nosotros seguimos cometiendo estas faltas a Dios y siquiera percatarnos. No robes, dijo. Luego no codices la casa de tu prójimo. Cuántos problemas no pasamos a nivel interno, y ya no solo interno, sino que también estamos quebrantando los mandamientos por codiciar lo que no tenemos. Vivimos, vivimos deseando, hoy ya no la esclava, ni el buey, ni el burro, el carro del otro. El otro carga el mejor teléfono, yo también lo quiero. Y fíjense que estamos siendo desagradables para Dios, quebrantando sus mandamientos. Y entonces ustedes dirán, esta hermana se nos vino loca porque hoy se puso una sombría y nada que ver. Y es que fíjense que cuando Dios dice, si me obedeces, te viene esta bendición y serás bendito en esto, en esto, en esto y en esto, ¿verdad? Entonces, yo lo comparo con la sombría, porque es una protección y es una promesa de parte de Dios si yo permanezco en su voluntad cumpliendo sus mandamientos. ¿Para qué me sirve la sombría? Me protege del sol, me protege de la lluvia, me protege, en el caso de la nieve, de la nieve, del granizo y hasta de las pedradas. De todo me protege. Y así es cuando yo estoy en obediencia cumpliendo los mandamientos de Dios, estoy bajo una cobertura similar a la sombría. No me mojo, no me caen las pedradas y así es la protección de Dios. Pero como Él siendo bueno, justo y dejándonos a nosotros a escoger, nos dice, pero si desobedeces, te apartas. Entonces, ¿me manda la maldición Dios o escojo yo hacer esto? Y me quedo desprotegida. Si llueve, me mojo. Si me tiran pedradas, no hay nadie que me defienda o nada que me defienda. Y así es precisamente como comenzamos nosotros a caminar en una maldición, totalmente desprotegidos de parte de nuestro Creador. Y fíjense que automáticamente cuando yo decido quitarme la cobertura y la bendición de parte de Dios y decido pecar, quebrantar los mandamientos, también inmediatamente cuando yo quebranto los mandamientos, se genera esa maldición. Pero fíjense que también se genera un acta de decreto en contra mía. Y les voy a leer mi acta. Marlene Olmedo de Anaya, ha decidido apartarse de la bendición. Por lo tanto, desde hoy, a consecuencia del pecado, queda totalmente desprotegida y con deuda por cada pecado. Cediendo el derecho para que el diablo haga destrozos en su vida, en su familia, en sus bienes, su finanza y en su salud. Y yo lo firmo. Porque yo decidí apartarme y tomar el camino de la maldición. Bueno, como siempre yo les pido, no nos apartemos del texto base y siempre mantengámonos en Deuteronomio 28, porque ahí vamos a seguir leyendo. Fíjense cómo entonces vamos a comenzar a analizar esas siete manifestaciones de maldición. Porque me alcanzarán, dice, todas estas maldiciones, porque yo no cumplo fielmente esos mandamientos. Quiero especialmente pedirles que, con la ayuda del Espíritu Santo, piense en cada una de estas manifestaciones. Primero, para su familia, porque vamos a ver algunas que sí son bien marcadas, que se pueden ver de generación en generación. Pero también que sea el Espíritu Santo sacando lo oculto que pueda haber en nuestras vidas. Porque de repente creemos que solo nos justificamos en la sangre de Cristo, pero también nos justificamos nada más de acá y al final hacemos nula esa sangre porque nosotros seguimos cometiendo faltas, quebrantando estos mandamientos. Entonces, si analizamos esta como una maldición generacional, por favor que no sea para irle a reclamar que yo estoy en maldición por culpa de mi bisabuelo. Porque como Dios también dice que visita a la tercera o cuarta generación y por bendiciones visita mil generaciones. Entonces, no es para echarle la culpa a ellos de que yo estoy bajo maldición o estuve bajo maldición, sino para pedir misericordia por ellos. Y si yo soy la que está pecando, pues también tengo que ir al trono de la gracia, ponerme a cuentas con Dios para poder ser libre de toda maldición. Veamos número uno. Una historia de suicidios y muertes prematuras. Apoyados en el 16, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. O sea, en todas partes yo quedo como desprotegida, ¿verdad? Entonces, no hay como un texto acá específico que hable de historia de suicidios y de muertes prematuras, pero si nosotros comenzamos a analizar, sí se dan. Y fíjense cómo también es lo importante que en esta noche analicemos en el contexto que nosotros nos estamos manejando como nación. Porque también vamos a ver que hay muchas cosas que están pasando porque a consecuencia del pecado y de la desobediencia, estamos como nación sufriendo también, igual es para que nosotros comenzamos a levantarnos en clamor por todos esos acontecimientos. Los síntomas comunes, deseos de muerte. De repente, en la parte del suicidio, de repente comienza ese deseo de ya no vivir, que porque lo dejó el novio, que porque lo dejó la novia, que porque se sacó cero en matemáticas y que le van a decir los papás. O sea, comienza una situación bien difícil en la mente, que nada más a través del Espíritu Santo podemos entender que sí es una manifestación demoníaca operando en la vida de cada uno de nosotros. Y como estamos desprotegidos, con quien nos vamos a ir es con el enemigo. Se da también la muerte prematura. Ahora, observamos ciertas familias, como de repente mueren solamente jóvenes y se mueren bien jóvenes. Y yo conocí una familia en la que el papá se murió, que por los 30 años, en un accidente trágico. Luego se murió el hijo y luego se murió el nieto. Y en condiciones bien similares, en un accidente de tránsito, en carretera, prácticamente sobre la misma carretera, en edades similares. Entonces, uno tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo para comenzar a ver para atrás de mi familia qué ha pasado. Y en esto, yo puedo hablarles con mucha propiedad. Hace ya muchísimos años, no ha sido mi esposo el causante de los intentos de suicidio. Tuve dos, no lo conocía él todavía. Y tuve dos intentos de suicidio. Entonces, puedo decirles, llega totalmente a la mente. Es un deseo de ya no estar. Es una situación en que nada lo hace feliz a uno. En que usted no quiere ni siquiera tener comunicación con la gente. Lo que quiere es morirse. Llegué a esos dos intentos de suicidio. Pero la cosa no estaba ahí. Sino que después, a la luz de la palabra, yo me di cuenta que, bueno, caí en cuenta más bien. Mi abuelo paterno se suicidó. Yo estaba chica. Y me acuerdo perfectamente. Un tío se suicidó. Mi tía, hermana de mi padre, se suicidó. Y han habido intentos de suicidio múltiples en la generación, en la mía. Si no se quisieron concretar, al menos han estado en pensamiento. Algunos reaccionamos, otros no. Entonces, sí se da por la maldad de mi tatarabuelo, yo no sé de quién, pero también me di cuenta que yo seguía pecando. Entonces, que también no solamente estaba pagando y estaba sufriendo esa maldición por los pecados de aquellos, sino que también por los míos. Y le había dado ese derecho legal a Satanás para que él me llevara. Pasa esa etapa en mi vida del intento de suicidio. Y fue algo extraño, porque llego yo a los pies de Cristo, quizás como unos tres años después de eso. Y se fue, el intento suicida se fue, pero yo no fui persistente en los caminos del Señor. Y entonces, en esos días, tuve dos accidentes, en dos años consecutivos, por las mismas fechas, en el mes de marzo, tuve dos accidentes de tránsito, en los que, en los dos me daban por muerta, en los que en los dos quedé inconsciente, tuve problemas bien graves a nivel cerebral. Perdí la conciencia, me costó recuperarme, y yo en los dos percibí la muerte. Y sí se percibe, hermanos, se percibe la tristeza. Yo, un día antes, lloré en el último accidente. Yo lloré y le decía, ¿por qué ya medio le hablaba al Señor? Señor, ¿qué es esta tristeza tan fuerte? Yo siento que me despido de todos. Y pensaba que mi abuelita era la que se iba a morir. Y yo le decía, pero yo siento que yo es la que se está despidiendo. Y lloré, hermanos, el día sábado, porque el accidente fue domingo, recién había pasado mi cumpleaños. Y al punto que el carro dio cuatro vueltas. El carro se vendió para chatarra. Y cuando yo comienzo a tener mayor conocimiento, me doy cuenta que si algo, algo, todavía no les puedo decir. Tengo una idea de cuáles fueron las faltas, los pecados de la familia. Y que en alguna medida yo también las había hecho. Entonces el diablo se quería cobrar. Y yo estaba totalmente desprotegida de parte del Señor. Ahora, a nivel de la nación, nos pasa lo mismo. ¿Ustedes alguna vez se han percatado el índice de muertos de jóvenes en la actualidad? Miren, bien difícil hoy que le avisen que se murió la abuelita, la mamá de alguien. Se murieron jóvenes, gente. Nosotros, de repente, nos entró así como un poquito de temor, hace quizás como dos años, porque se murieron amigos de nuestras edades. Y no son muertes violentas que uno cree que entre maras y todo, y que porque los jovencitos se meten en maras. No, hermanos, también hay accidentes de tránsito en donde las vidas que son cobradas son de jóvenes. Obviamente, sin Cristo y lastimosamente. Número dos, continua insuficiencia económica. Yo creo que aquí estamos más interesados todos. Y apoyémonos en el versículo 17, 18. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar, malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Ahora también quiero que nos leamos en el 20. El Señor enviará maldición contra ti, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Fíjense, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, quedas arruinado y exterminado por tu mala conducta. Entonces, la pobreza es una maldición. Pero también vamos a hacer una aclaración. No todo lo que nosotros llamamos pobreza es pobreza, porque tenemos por pobreza a los que viven escasamente o en una casa quizás humildemente. Pero esta pobreza está enfocada a fracasar en todo. Todo lo que uno emprende, todo negocio, lo contratan y gracias a Dios que lo contrataron. Y al mes, usted en el primer recorte se va y desfilan un montón de trabajos y ni siquiera es por incapacidad, sino porque todo lo que nosotros emprendamos fracasará. Y fíjese, aquí en este concepto de pobreza, bajo esta maldición, se pasa hambre, se pasa sed, se pasa también desnudez y hay una carencia total de cosas. No hablemos de que haya carencia, pero tal vez le sonará conocido, se arruinó en el mismo mes la plancha, la refri, la tele, la licuadora, el chorro, y encima no pudo apagar ni siquiera la luz. A veces pasa. Y ahí es donde tenemos que preguntarle al Señor, si yo, ya Marlene, estoy en pecado y por eso estoy pasando ese extremo de pobreza, no por lo que hicieron nada más mis antepasados. Porque de repente también hay tratos de parte de nuestro Dios. Quizás quiera tratar una área específica, quizás sea humildad. Y entonces nos hace como pasar un poco de escasez. En el caso de Elías lo vemos como Dios lo manda en un tiempo de sequía a refugiarse por una quebrada, pero le manda también comidita a través de los cuervos. Entonces de repente cuando Dios nos hace pasar por un proceso que no es pecado, sino que quiere mejorarnos, nosotros pasamos cierta escasez. Pero entonces ¿cuál es la diferencia entre lo que les acaba de decir y lo de otro? Es que en lo otro nadie llega con provisión, no hay cuervos. Ahí sí que hay total escasez. Le cortan la luz, no consiguen ni para comer, no consiguen ni trabajo, las puertas se cierran, negocios se caen. Y entonces sí está operando una maldición por pobreza. Número tres, esterilidad, tendencia al aborto o problemas femeninos relacionados. Nos apoyamos en el 18. Malditos serán el fruto de tu vientre. Y volvemos a tocar hoy el punto de los jóvenes. ¿Cuántas jovencitas están teniendo que usar a los 13, 14, 15 años anticonceptivos para poder revertir, la hermana es enfermera, ¿me entenderán? Para poder revertir el problema de ovarios poliquísticos. Y yo le decía a una doctora, pero ¿a qué se debe? Porque también fue una de las condiciones por las que pasé. ¿Y a qué se debe que tan jovencitas? A los 15 años me los descubrieron. Y en ese momento hubo un decreto de parte de dos médicos fatal sobre mi vida. Porque los dos médicos me dijeron que así como iba, jamás iba a poder tener hijos. ¿Por qué? Es un problema bien fuerte que también es difícil de erradicar. Porque solamente se trata, bajan, aparentemente desaparecen y luego vuelven a aparecer. Entonces lo que está generando es un problema de fertilidad. Hay personas también que nunca logran tener, llegar a un embarazo final, a una etapa final. Sino que son abortos continuos y continuos. Pero también le dicen, mi mamá también por eso pasó. No, mire, mi abuela también. No, mi prima acaba de pasar un aborto. Son cosas que se han repetido. Hay veces que solamente me puede llegar a mí. Vamos con el número cuatro. Desintegración del matrimonio y distanciamiento familiar. Aquí nos apoyamos primero en el 19. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. Maldito serás en el hogar. Luego en el 41. Dice el 41. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos porque serán llevados al cautiverio. No hablemos del cautiverio, pero en la parte también del distanciamiento familiar, no se han fijado que de repente vemos para atrás de nuestras familias y todos los viejitos están solos. Todos sus hijos están lejos. Todos los hijos que porque buscaron una vida mejor que por esto, pero de repente uno se da cuenta y los viejitos terminan solos. Hay una desintegración familiar. Otro fenómeno. ¿Cuántas mujeres vemos siendo madres solteras? Y no porque las dejó el esposo, sino porque la abuela, madre soltera. La hija, madre soltera. Y la nieta, madre soltera. Y lo que hacen es que todos viven en una sola casa. Un gran matriarcado que se levanta también. Y ya ahí en lo primero que podemos observar es el pecado sexual. La Biblia dice no adulterarás. ¿Qué pasó ahí? La otra es que lastimosamente también hasta en la iglesia se está viendo bien común los divorcios. Y se están dando bien continuos. No logramos, es bien raro ver a una familia que sus papás, que sus abuelos y todo, hayan sido matrimonios, al menos que estén juntos. ¿Cómo a saber? Pero no ha habido separación. En esa parte sí le gané algunos porque mis abuelos y todo para atrás, mis padres, sí están juntos. No les doy seguridad de todo lo demás, pero sí juntos. Entonces, esas situaciones están pasando. Y saben que lo más triste es que se siguen dando ya dentro de la iglesia. Y lo más triste es que uno quiere ser bien religioso y le dice a la gente, la Biblia dice que no se divorcie. No se vaya a divorciar. Sepárese y dése un tiempo. A veces esa consejería damos. ¿Y qué es lo que provocamos? Un distanciamiento. Démonos un tiempo, dicen los esposos, aún dentro de las iglesias, para ver qué pasa. Lo que va a pasar es que va a llegar un complemento para uno y para otro. Y terminamos pidiendo los papeles. Pero podemos venir en una especie también de maldición. Cinco. Propensidad a accidentes. Versículo 19. Maldito serás en el camino. Y apoyándonos también en el 29. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Conocen ustedes personas, tal vez no ustedes, pero que por todo y por nada se caen. Un día lo ven con una fractura, después lo ven con otra fractura, y después hasta sin un diente, porque hacen un pelotazo, le cayó y se le fue el diente. Así decía el material. Tantas cosas que se vienen repitiendo y simplemente aparece como una tendencia a accidentes. Pero esa persona no es guardado en su camino. Y podríamos ser nosotros que me caí de la grada, que paré una cáscara de banano y me caí. Y que luego sopló el viento y perdí el equilibrio y me fui. Y que luego se rompió el espejo y medio me corté las manos y me fue hasta la vena. He visto casos así, hermanos. Que en un simple accidente de un lavamanos que se cayó, se han cortado literalmente las venas. Y siguen pasando y siguen pasando y de repente ni siquiera, ya lo vemos como algo normal, mas no identificando que se está viviendo en una parte de maldición. Número seis. Colapso mental o emocional. Basémonos en el veinte. Dice, enviará contra ti maldición, confusión. Y luego también en el veintiocho es más específico. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. Fíjense. Y lo que pasa es que también aquí opera algo extremadamente fuerte. Y Santa Ana, occidente, tiene una tendencia terrible a la parte del ocultismo, de la hechicería. Y es tan habitual y tan habitual entre nuestras familias que creemos que existen brujos buenos y brujos malos. Que creemos que alguien me hizo una brujería y entonces yo voy a ir a donde el otro, a un centro blanco, dicen, a quitarme la brujería que aquel me hizo, de brujo a brujo. Y la moda hoy es que usted le diga, hermano. Sí, el hermano. Y estamos en esa práctica. ¿Fueron mis abuelos? ¿Fueron mis padres? ¿O sigo haciéndolo yo? Y usted me va a decir, hermana, no practico hechicería. No practico ciencias ocultas, jamás las he hecho. Quiero Deuteronomios 18, 10, 12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. Satanás pide que nosotros sacrificemos a nuestros hijos. Ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Ni hacer conjuros, servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. No consultamos a los muertos, no consultamos quizás ya los libros, no visitamos centros. Yo ya no voy a que me tiren las cartas. Pero, sigo viendo aún por el Facebook, hay unos links, a donde usted se va al horóscopo. No deberíamos estar buscando nosotros nada de nuestro futuro en la astrología. Es abominable para Dios. Y me dice usted, no, no lo hago. Pero buscamos el espíritu de adivinación por una tendencia natural que entonces yo sé que el hermano X tiene el don de profecía y todo el tiempo ando. No ora por mi hermano. No ora por mi hermano. Y provoca un espíritu de adivinación. Porque lo que yo quiero, porque quizás yo ya estuve en esas prácticas ocultas. Y antes, con el poder de Satanás, decía yo, me daban, me decían lo que me deparaba el futuro. Hoy como estoy pasando una crisis, hoy que me lo diga Dios, ¿cómo me va a sacar de ese problema? Y comenzamos y es una búsqueda. Y hermano, yo lo he visto de una manera tan fuerte como andamos buscando a alguien con profecía para que nos diga cómo vamos a solucionar nuestros problemas. Cuando toditito está aquí escrito, mi querido hermano. Si usted quiere saber la salida, aquí está escrito. Y aquí le va a decir qué pecado dejar también. O qué cosas hacer. Ahora, no tengo, creo fielmente en el don de la profecía. Pero, Dios me manda a alguien a darme profecía. No lo voy a ir a buscar yo. Esa es la diferencia. Entonces, creemos que ni siquiera estamos haciendo ya una práctica cuando, de una manera oculta, engañosa, nosotros estamos en una práctica como tal. Y entonces, ese colapso mental a lo que lleva a muchas personas o familias es a la esquizofrenia. Y como fíjense que se trata de hablar la realidad. Yo cuando me iba a casar, me dijo mi papi, me da miedo que tengas hijos. Porque en mi familia, la mamá de mi papi murió con un cuadro clínico de esquizofrenia. Y hay varios cuadros clínicos de esquizofrenia. Y me decía mi papi, me da pánico. Y otro de los problemas es que también hay mucha tendencia a la convulsión. Y me decía mi papi, imagínate, te convulsión y te pase esto a uno de tus hijos. Y yo, miren, un poco ignorante, yo le decía, no papi, en mí ya se rompió todo. No papi, porque aunque andaba caminos torcidos, buscaba la lectura de la Biblia. No era hacedora, solo lectora. Pero yo siempre eso sí lo declaraba. Y para ellos creo que fue un sufrimiento total la parte de los embarazos. Y llega la esquizofrenia. No hay un cuadro clínico que le diga que parte del cerebro es la que está dañada. En la cuestión del autismo. ¿Cuántos niños autistas hay? Simplemente lo ven como que el niño es especial, nada más. Perdón, pero son demonios operando en ese niño. Porque científicamente no pasa nada en ese niño. Solo le enseñan a usted a cómo tratar a ese niño. Luego le dicen a usted que cae en una depresión terrible. O que de repente cae ahí con unos grandes ataques de depresiones o situaciones, colapsos nerviosos. Demonios operando. Demonios operando y sin yo darme cuenta. Hemos visto casos en el proceso de liberación en que la gente convulsiona. Con la pastora ya eso lo vivimos. Y cuando le preguntamos a ella qué dicen los médicos, bueno, qué dice el examen, qué dice el TAC, qué dice… Nada, no tengo nada. Pero le daban medicamentos para poder bajar nada más la convulsión, pero no había una cura porque no se sabía la procedencia. Nosotros a la luz de la palabra sabemos que se llama demonios. Siete. Enfermedades repetidas o crónicas. Versículo 22. Siempre en el 28, hermanos. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones con calor sofocante y sequía y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Uno de los síntomas es una enfermedad incurable. Llega usted donde el médico con un dolor de cabeza, mareos y le dicen, ¿en su familia hay cuadro clínico de diabetes? Sí, dice usted. Ah, pues usted es propenso. No, diga. Porque lo atan. Y según ellos es, es, nada más es genético. Genial, pero nosotros sabemos que también son demonios operando a través de una maldición, de una desobediencia, de un pecado, porque así se llama. La maldición provoca pecado. Nunca va a haber una maldición sin un pecado. La obediencia me va a llevar a bendiciones. La desobediencia me lleva a las maldiciones. Entonces, hermanos, viendo estas siete manifestaciones, ayudados con el Espíritu Santo, no es cierto que nos damos cuenta que no solo nuestros, nuestros ancestros, nuestras generaciones atrás pecaron. Nos damos cuenta que nosotros también pecamos y peor aún, seguimos pecando. El punto de la pobreza, ¿cuánto estamos llorando por pobreza, hermanos? Pero Dios también te dice, es que me has robado en los diezmos y las ofrendas y nos hacemos los sordos. Y esa parte es sumamente delicada. Róbele a cualquiera. Va a ser pecado, pero no le robe a Dios. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y cómo saber que te robo? No a través de los diezmos, porque esa parte, gracias al Señor, nosotros la cumplimos. Sino en cosas pequeñas. Y saben que me llevó Él a cuando yo voy a una cafetería y pido mi café, que soy loca café. Lo tomo amargo, me ponen el azúcar en mi taza, lo pago, esa azúcar ya es mía. Y me sirve a veces en la cartera, porque en la cartera andamos hasta limón, chile y de todo. Y me sirve. Ya me ha servido para crisis de una hermana que cayó mal con bajón de azúcar. Pero, cuando yo robo, le dije al Señor, ah, cuando no te ponen el azúcar en tu café, sino que te lo ponen en un contenedor. Ese pertenece al restaurante. Y solo tienes permiso de usar la que te vas a tomar, la que vas a usar. Y entonces cuando, yo así hablo con el Señor. Y entonces cuando saber que de verdad estoy robando. Y me dijo, cuando hagas las cosas ocultas. O sea, cuando usted vaya a la oficina y sienta que allá en la casa, por su pobreza extrema que está pasando, agarra el papel higiénico y todos los días agarra el medio rollo papel higiénico en la mano y lo echa a la cartera. Tras la excusa de que usted tiene una gran necesidad y la excusa que en la oficina sobreabunda es robo. Entonces, de manera bien insignificante, entendamos, hermanos, que podemos acarrear maldición a nuestras vidas y a nuestras familias, aún diciendo que somos cristianos y sentados en esas sillas escuchando prédicas toda la semana. Y entendamos que de repente no hemos renunciado a muchas cosas y nos siguen gustando, como el ejemplo que yo le ponía entre hechicería y adivinación y luego lo disfrazamos con buscar profecía. Y esas son áreas que no las tiene que ceder mi tatarabuela porque ya no está aquí. Esas son áreas que las tengo que ceder yo. Y que si a la luz de la palabra Dios me está diciendo, te apartaste de mi cobertura, Dios también me da la salida. Se lo voy a leer rápido porque ya, por cuestión del tiempo. Dice Deuteronomios 32 al 4. Cuando tú y tus hijos, oiga, tú y tus hijos, no dice cuando vuelvas tú, voy a perdonar a los hijos. Cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Entonces, ¿qué nos toca? Hay un ejemplo en Hechos 19-18 y lo buscan nuevo, pero habla en un problema que se estaba dando bien fuerte de hechicería en Éfeso. Y entonces dice que mucha gente, a través de una situación que se da, la gente dice que se arrepintió de esa práctica de la hechicería. Y dice que ellos, no solamente se arrepintieron y recibieron al Señor como su Salvador, como nosotros decimos que ya lo hicimos, sino que también ellos, de verdad, el arrepentimiento es genuino, lleva un cambio. Entonces, ellos saben lo que hicieron, todos los libros de hechicería, costaba una fortuna hermanos y todos los pusieron para destrucción a la luz pública. Que te quiero decir, que no, Dios no te llama a que te arrepientas y pidas perdón por los pecados de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. En mi caso ya murieron, bíblicamente ellos entregaron cuentas para bien o para mal, para salvación o para condenación eterna. Pero nosotros que estamos aquí, todavía podemos hacer válida la sangre de Cristo. Y la vez pasada yo les decía, apartarse de ese pecado para poder tener yo la cobertura de parte de Dios, no es fácil. Y por eso mucha gente cobarde, y los cobardes dicen que no van a heredar el cielo. Búsquenlo, búsquenlo en Apocalipsis. Mucha gente cobarde dice que es muy difícil separarse del pecado, porque el pecado le gusta. Pero, insisto, insisto, todo es más fácil con la ayuda del Consolador. Jesús murió y dio la vida por mí. Dice que en él fue anulada el acta de decreto que había en mi contra. Esto hace Jesús. El reto es, ¿lo acepta o no lo acepta? El reto es, ¿quiere dejar la maldición creyendo que solamente fue pecado de sus papás? O de verdad venir delante de Dios y decirle, Señor, yo también he pecado. Yo igual que la hermana Marlene me llevaba el azúcar de las cafeterías. Yo también me llevaba el papel higiénico, no, el papel higiénico nunca me llevé yo. Los lapiceros de todas partes, sí, si le debo alguno me lo reclamo. Decirle eso al Señor. Señor, yo reconozco que te he fallado. Y yo decido tomar una sombría que se llama bendición, porque yo decido caminar en obediencia. Si le gusta, póngase de pie, vamos a orar. Y como les decía hace un rato, hermanos, los violentos arrebatan. Dice que los cobardes, esos se van a condenar y espero yo que se condenen para no ser yo cobarde. Gracias. Gracias.